La confianza entre las personas y las instituciones del Estado son pilares de una auténtica democracia. Podemos consolidar en Colombia el rechazo social a la impunidad y a la tolerancia con la corrupción. Estructurar la ejecución del presupuesto nacional vinculándolo a la discusión pública, mejorando la eficiencia del mismo. Reducir la impunidad, la comprensión y la falta de confianza en la justicia. Reducir la impunidad.